Lo mismo que pasó en Itapazo, está pasando en este lugar, hay muchas personas adultas, mayores, más de 60, 80, 70, 90 años que están llegando hasta aquí. ¿Y por qué? Porque normalmente no tenían alguien que les pueda llevar hasta el censo cívico. Entonces, creo que por estas personas sí valió la pena, más aún teniendo en cuenta que siguen habiendo ingresos en terapia intensiva de personas graves y sobre todo de personas mayores y que no tuvieron la vacuna. Entonces, yo creo que hoy es una dosis de esperanza que estamos trayendo acá para la población del Chaipe. Y bueno, esperemos que todos los pobladores que vengan, que se acerquen, que se puedan vacunar, porque tenemos las vacunas exclusivamente para ellos. ¿Qué tal? ¿Te vacunaste ya? Sí, ya me vacuné. ¿Estabas esperando esta oportunidad del vacunatorio en el barrio? Sí, sí, estaba esperando. ¿Sos de acá del barrio Chaipe? Sí, sí, de acá del barrio. ¿Se vacunó toda tu familia ya? ¿Te faltaba solo a vos? Sí, a mí no me ha faltado. ¿Algún mensaje para la gente que se acerque y que venga a vacunarse? ¿Duele? No, no duele. Que vengan la gente ahora que tiene que aprovechar la oportunidad. ¿Se vino a vacunar hoy? Sí, me vine a vacunar. Y ahora ya estoy con la esperanza ya de... ¿De poder vacunarse? Sí, ya me vacuné y tengo ya mi certificado. ¿Cuántos años tiene? 66. ¿66? Sí. Qué bueno. ¿Tardó mucho en vacunarse? ¿Vino? ¿Fue todo rápido el proceso? Sí, muy rápido, muy rápido. Seguramente una hora por ahí nomás lo que esperé y después ya entré a vacunar. ¿Usted es aquí del barrio Chaipe? Sí, acá es el barrio Chaipe. ¿Estuvo esperando entonces la oportunidad de que vengan aquí a vacunarse en el barrio para poder movilizar? Sí, sí, sí. Eso. ¿Algún mensaje que le pueda dar a la gente para que se acerque a vacunarse también? Y que vengan a vacunarse porque no duele y para más que es, hay una esperanza muy grande para todos. Hay que cuidarnos entre todos. Sí, hay que cuidarnos. ¿Viene a vacunarse usted o le acompaña? La abuelita, la abuela. ¿Le acompaña? Sí, a la abuela, sí. Hola señora, ¿cómo le va? Buen día. Bien, sí, buen día. ¿Cuántos años tiene? 84. 84. Estaba esperando esta oportunidad para vacunarse. Sí. ¿Tiene un poquito de miedo o no? No. ¿No? No duele nada señora. Muchísimas gracias. Éxitos. ¿Tiene que venir a vacunarse, no? Sí, la verdad que sí. ¿Usted es acá del barrio Chaipe? Del barrio, sí. ¿Qué ya intentó antes vacunarse o estaba esperando justamente esta oportunidad de que venga al barrio para poder vacunarse? La verdad que estaba esperando esta oportunidad. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la gente para que venga a vacunarse? Y que se acerquen porque bastante rápido se está moviendo.